Regálame una flor de tu vestido floreado Olvidémonos que estamos en invierno Si juntos somos pura primavera Y no hace mucho nos botó la rueda Mi guayabera te espera hoy Olvidémonos de la noción del tiempo Si juntos somos carnaval en río Por suerte nunca fuimos pa' ni tío Tu vestido promete mil primaveras Mi guayabera un carnaval infinito para ti Si juntos somos carnaval en río Por suerte nunca fuimos pa' ni tío Sabes que somos como primavera Y no hace mucho nos botó la rueda Y no hace mucho nos botó la rueda Y no hace mucho nos botó la rueda